Amigos, miren, si vuelvo a hacer un video es porque a veces me da, a veces me da un sentimiento, una, me da como coraje, me da, no sé, a veces la gente, yo no sé qué, qué pinche tiene en el cerebro, miren, si yo saco el video porque supuestamente el hombre está desaparecido, es porque la propia familia está diciendo, no es porque yo me estoy inventando cualquier mierda. Ahora, de que estaba internado, yo no estoy, no estamos hablando de que estaba internado ni tanta mierda, estamos hablando de que ahorita está desaparecido, yo no sé por qué hay gente que tiene mierda en la cabeza, que dicen que yo estoy mintiendo, que no, que el hombre está internado. Qué gente pa' estúpida, ¿no? Y hay gente estúpida que viene a comentar tonteras, estupidas, por ejemplo, a veces, a veces no quisiera ni hacerles video a la gente porque la gente tiene mierda en la cabeza. A ver, para que la gente entienda y toda la puta mierda, hay que explicarles con manzanas, déjenme ver si tengo una pizarra. Y a Pepe Noche se sentía mal, lo llevaron, lo fueron internado, lo dejaron internado, la familia fue a visitarlo, quiere que le cuente toda la historia a la gente porque la gente es como la mierda, no entiende. Estuvo internado, estaba sangrando y toda esa cosa, resulta que el hombre salió del hospital, ahí no saben quién lo sacó ni nada, o si él mismo salió por su propia cuenta, ya firmó y todo eso. Estamos hablando de que está desaparecido porque no aparece, lo fueron a ver al hospital, ya cuando la familia llegó ya no estaba en el hospital, nunca llegó a la casa. Por eso estamos diciendo que está desaparecido. Y hay gente que tiene mierda en la cabeza y viene a comentar diciendo, no, tú eres mentiroso, que Pepe Noche está en el hospital, está allá. Si no lo dijera yo es porque su propia hermana, su propia familia está diciendo que está desaparecido. De eso de que él estaba en el hospital, eso ya hace días. Pero hay gente que, no digo, que tengo que informarme, entonces soy yo. ¿Y por qué no te vas a informar vos bien primero? Parece que vino a comentarles de hablarme estupideces, tonteras. Sí me da sentimiento con la gente, a veces me da dolor de cabeza. Decir que no, que Pepe Noche está en el hospital. Entonces anda a verlo, pues a ver si es que en verdad todavía está en el hospital. Ahora ya subió un video, el patrón no hace mucho, recién ahorita subió un video diciendo, y fueron a hablar con la hermana. Y ella claramente está diciendo que aún no ha llegado a la casa. ¿Ya? Y está diciendo lo mismo, que del hospital, ahora si yo vengo a hacerte un video que está desaparecido, pero tampoco te tengo que contarte. Mira, Julano de tal, a tal hora lo sacaron, andaba con tal ropa, lo llevó Julano de tal y tal, lo llevaron en qué carro, a qué horas fue, a qué horas ingresó, qué le dieron al hospital. Si solo para darte la información yo tengo que decirte tal cosa, si yo te digo que está desaparecido, porque está desaparecido. De pronto, mañana, pasado, o no sé, tal vez aparezca, o tal vez se quedó tomando. Pero al cuento que va, dicen que estaba muy mal, que estaba sangrando. El hombre, me imagino que tanto pasa tomando, debe tener cirrosis, por eso estaba botando sangre. Y si ya, él mismo se dio de alta, me imagino que él mismo se dijo, ya no quiero estar aquí, firmó y se fue. Y no ha llegado a la casa hasta el día de hoy, pues me imagino que si es que a pronto aparece, no va a decir, ah, no, que Luis, míralo, ya apareció, este, él es mentiroso. Te estoy haciendo un video de lo que está pasando, de lo que está pasando realmente. Así que amigos, para toda esa gente que viene a estarme insultando, tratándome mal, pues, si no le gusta mi video, no lo vea. Acá nadie se está obligado a ver el video de nadie. Si usted cree que yo estoy mintiendo, pues, coja, vaya a otro canal, busque la información exacta, vaya a buscar la información al otro lado. Pero no me amargue la vida, evítese amargarse usted la vida, evíteme amargarme la yo. Pero no venga a estarme insultando, tratándome mal, diciendo de mi mentiroso. Y si yo soy un canal de mentiras, entonces no de entre y punto, se acaba el problema y no me fastidie la vida, así de fácil. Ahí un tal Yoba estaba comentando estupidez, diciendo que yo era mentiroso. Amigos, entonces, ahí ya subieron un video, ahorita subieron no hace mucho, hace unos 15 minutos, subieron un video donde, en el canal del patrón estaba diciendo de que ya estaba. Que ya no había llegado a la casa. Y la hermana mismo dijo, no, no llegan hasta el día de hoy, no había llegado. Entonces, hoy estamos martes. Y sí, no sé si ya llegaría a la casa, ya apareció, pero en el estado que estaba sangrando, yo creo que por ahí, me imagino que si no he llegado a la casa es porque tal vez ya pasó a mejor vida. Así de fácil y sencillo, y si mañana aparece, y el miércoles, el jueves, el viernes aparece, y sale un video diciendo de que ya apareció, pues, es porque ya apareció y punto. Si yo digo, en este momento está desaparecido, es porque está desaparecido. Ya, así de fácil y sencillo, si mañana pasado aparece, pues ya no es culpa mío, que ya apareció. Amigos, espero que les guste, comenten, opinen, pero a veces la gente sí me saca de mis casillas, porque a veces me da indignación de ver gente que entra a comentar de puras estupideces. Si no te gusta mi canal, no vengas a verlo y punto, se acabó el problema, y no nos amarguemos la vida, ni tú ni yo. Personas inteligentes, así se hace. Por ejemplo, si a mí no me gusta un canal, no entro a ver y punto, se acabó el problema, y no me amargo la vida, ni le amargo al dueño del canal. Amigos, espero que les guste, pues, ahí está la respuesta para ese señor, tal Yoba, comentó ahí estupideces, que soy mentiroso, que sí, que infórmate primero, que tanto, un poco de mierdas que hablan. A mí me da coraje cuando la gente... Pero ya, ya de salir el video, si apareció o no apareció, ahí se va a dar cuenta si apareció o no apareció. Amigos, nos vemos más tarde.